Estamos grabando Violeta 3. ¿Quieres acompañarnos? ¡Apcion! Desde los ensayos hasta la grabación de las escenas. Descubrí todo lo que pasa en la producción de los episodios. Buen día, queridos amigos. Acá Francesca y Camila. Ahora nos toca una escena donde Lodo, mi amiga, tiene que cantar. ¿Lo vas a hacer bien? Y espero que sí. Más te vale. Y mi amiga Camilita se suma y nada. Le agarramos un toro delicioso que va a empezar. Camila y Francesca son las mejores amigas de Violeta. Así que claramente se llevan increíble. Somos muy amigas en la vida real, en la ficción. Así que es un privilegio para Lodo grabar conmigo, ¿no? No, no entiendo nada. Es un honor para ella estar en mi camarín. ¿Qué? Y compartir todas las escenas conmigo. Con Lodo y con Cande nos llevamos muy bien. Nos conectamos muy rápido y tenemos química. Lodo, gracias a mí, toma mate, hace cosas que ya le estoy enseñando de a poco. Entonces, ya que... Bueno, nada. Es igual que terminar mal. Así que nada. Pará, pará, ¿te podés decir algo? Yo lo apago. Con Pini o con Cande, yo por lo menos fuera de lo que sería la grabación. O con Clary y Alonso también. No sé, nos vemos mucho más. Son como mis más amigas. Hay compañeras que considero que son mis hermanas. Nos llevamos muy bien. Nos queremos un montón. La verdad es que grabar con ellas es súper lindo y súper divertido. Aparte de llevarnos bien a la afición, nos llevamos muy bien a la vida real. Así que es un placer. Somos muy amigas. Nos llevamos increíble y tenemos una química re buena para ver las escenas donde nos reímos. Hasta a veces hay que cortar porque nos reímos. A lo largo de la historia va a estar buenísimo porque se van a unir más. Y como ya dije, todas fueron creciendo juntas y se conocen cada vez más y componen juntas. Es el tema juntas. La verdad que va a estar muy bueno. Yo sé que estemos en la parte del mundo en la que estemos, siempre voy a estar en contacto con ellas. La unión que tengo con ellas no se va a separar nunca. La unión que tengo con ellas no se va a separar nunca.